El ciclismo del barrio San Cayetano este fin de semana nuevamente se va a conmemorar el Día del Niño. Una celebración que estaba en deuda, pendiente, se arrastra desde el fin de semana anterior. Va a ocurrir entonces este fin de semana y de esta manera. Bueno, vamos a empezar a festejar el Día del Niño. Este sábado en el barrio San Cayetano vamos a convocar a los chicos a partir de los dos años, hasta los 16. Bueno, estamos muy contentos porque seguimos con la actividad y estamos buscando el semillero para poder reflotar el ciclismo en Comodo Río Davia, donde está bastante abandonada prácticamente. ¿Tienen que acercarse con su bicicleta? Sí, vamos a hacer ciclismo y atletismo y duvatrón, así que el que no tenga bicicleta va a hacer atletismo. En el cual después de inscribirlo, a partir de mañana a las 14 horas, vamos a hacer todo lo que sea atletismo primero, después vamos a hacer ciclismo, después vamos a hacer duvatrón. Y al finalizarlo vamos a premiar con una chocolatada y el domingo siguiente van a ser premiados, porque bueno, los premios vienen en camino, así que... Bien, o sea que el sábado a partir de las 14 es la actividad que va a continuar el domingo con la premiación. El próximo domingo. El otro domingo. Bien, o sea que mañana, la primera parte va a ser mañana desde las 2 de la tarde. Sí, correcto. Y bueno, al finalizar va a ser una chulipañada para algunas partes y va a haber el chocolatada para el próximo domingo igual, así que... ¿En qué parte va a ser San Cayetano? En calle 553, 1984, donde, bueno, ahí se inició el ciclismo en el año 2002 con el padre Corti, del cual lo recordamos cada día que hacemos una actividad. Y bueno, gracias a él estamos todavía en ritmo para poder apoyar este deporte que lamentablemente no puede surgir acá en Comodoro. Queremos aprovechar para agradecer al señor viceintendente Luque, a la UOCRA, a Hernán Martínez, que es director del deporte de Comodoro. Y a todos los que nos ayudan, y a los chicos y a los padres que siempre están con nosotros.